El diario español El País ha presentado el día de hoy un fuerte reportaje, un duro reportaje que revela, según esta investigación periodística, que entre el año 2013 y 2016 durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto la Secretaría de la Defensa Nacional habría realizado compras a una empresa llamada DRM Aceros Internacional para producir armamento, municiones, explosivos y equipos militares Sin embargo, la investigación del dinero que se usó por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la propia Secretaría de Hacienda del Servicio de Administración Tributaria determinó que en realidad de lo que se trató fue de un negocio para desviar 240 millones de pesos, unos 15 millones de dólares a esta empresa DRM Aceros Internacional que en realidad era una empresa fantasma y que era parte de una red de compañías que se dedicaban a encarecer los bienes que compraba el ejército mexicano en el sexenio de Enrique Peña Nieto La Secretaría de la Defensa Nacional otorgó los contratos a través de la Dirección General de Industria Militar que es un órgano técnico que se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra y los vehículos militares del ejército mexicano Sin embargo, pues todo parece indicar después de las investigaciones que no se hicieron las compras nunca llegaron los materiales jamás se produjo ni el armamento ni las balas pero sí se gastaron 240 millones de pesos No es el único asunto en el que se ha encontrado que la Secretaría de la Defensa Nacional ha hecho trampa o ha hecho fraude en el uso de recursos económicos La Auditoría Superior de la Federación documentó en algunas de sus investigaciones irregularidades del área encargada de las obras en la Secretaría de la Defensa Nacional en las obras públicas, por ejemplo, en el cancelado aeropuerto de Texcoco La Auditoría Superior de la Federación encontró deficiencias en la planeación y en la elaboración de un proyecto ejecutivo que presentó un área de construcción de la Secretaría de la Defensa Nacional para construir una de las pistas del aeropuerto y también ahí se encontraron irregularidades ¿Por qué cobra vigencia y por qué cobra relevancia esta investigación del diario del país? Bueno, cobra vigencia y cobra relevancia por la razón de que actualmente actualmente el ejército mexicano la Secretaría de la Defensa Nacional ejecuta todo tipo de obras están construyendo el aeropuerto internacional Santa Lucía o Felipe Ángeles mejor, Felipe Ángeles en Santa Lucía en el Estado de México desarrollan y construyen todas las sucursales del Banco del Bienestar construyen y reparan hospitales todo bajo la tutela y bajo el control del ejército mexicano y todo además bajo la idea y el concepto que una y otra vez repite el presidente López Obrador de que es la institución libre de corrupción de su gobierno en la que él puede asegurar que no hay corrupción que el manejo es completamente claro sobre todo por quien está dirigido la investigación del país sin embargo pone el dedo en la llaga pues si bien la conducción según el presidente López Obrador de lo que va en su gobierno ha sido totalmente clara transparente y con cero corrupción que es algo que está todavía por verse en las revisiones futuras la pregunta es ¿habrá investigación? pero más todavía ¿habrá sanción para militares de alto rango que habrían desviado estos 15 millones de dólares en el sexenio de Enrique Peña Nieto? 2. ¿están activos estos militares o ya están en retiro? 3. ¿estén activos o estén en retiro van a librar una acción de justicia solo por ser militares? por eso cobra relevancia la información que revela el país porque pone a prueba de fuego la propuesta del presidente López Obrador de ir a erradicar la corrupción por completo y como él lo ha dicho la necesidad de que esto se conozca para que no vuelva a suceder lo acaba de decir el domingo dijo que era necesario que Emilio Lozoya viniera a México a decir todo lo que sabía para que se purificara la vida del país pero sobre todo para que ya no volviera a suceder exactamente lo mismo pasa con este caso que ha revelado el diario El País ¿irá el gobierno del presidente López Obrador a fondo? ¿irá por esos responsables? ¿les irá a pedir la devolución de ese dinero que se desvió? ¿o será simplemente otro caso del cual no se hable ni en las matutinas ni en las mañaneras ni en ningún momento se hable más del asunto? estaremos muy pendientes del tema El País El País El País